¿Qué tal amigos? Yo soy André Foros, ¿cómo han estado? Y pues bueno, en esta ocasión es un video totalmente diferente, no tengo ningún producto ni nada. Bueno, este es mi lab personal y ahorita pues ya es un video informativo de por qué no he traído video ni nada en los aportes. Así que bien, vamos a empezar. Bien, como algunos saben, estudio la uni y pues ahorita no tengo mucho tiempo para estar haciendo videos y por lo tanto pues no he subido nada. También otra cosa es que mi Sony Vegas, no sé por qué, ahorita lo voy a abrir en lo que sigo comentando, tiene el problema de que al final cuando llega al 98%, cuando ya está cifrando el video, creo que así se le dice, se cierra el programa, pero investigué y es por problema del procesador y todo eso. Bueno, o sea, es que el programa está muy pesado para lo que quiero hacer porque les quería traer videos en 60 cuadros, como saben he subido algunos, pero pues he tenido ese problema, de hecho aquí les voy a enseñar. No más dejen que cargue tantito, hay aquí no es, es que es un poco difícil manejar la compu estando viendo en la pantalla y pues bueno, aquí como ven, pues mi computadora ya, el procesador pues ahí se defiende, pero la RAM no es muy buena para tratar de renderizar videos a 60 cuadros y como ven le traté de instalar el nuevo Sony Vegas, el 14 y el 15 creo, pero ya no lo soportó porque la memoria está muy, es muy poca. Y bien, también quiero aprovechar para agradecerles que ya somos más de 5500 suscriptores, de hecho es una cifra que no podía llegar a imaginar porque como ya no he subido videos, entonces este dije, ay ya se me va a dificultar más las, la, subir contenido y todo. Y pues bueno, trato de traerles ese contenido por lo menos una vez al mes, sé que es muy pobre la calidad de, bueno la cantidad de los videos, pero pues, por lo menos no los dejo olvidados. Pues ahorita voy a subir esta aquí en la uni, que vamos a ver cuánto tenemos de velocidad. Estoy en, eh, en servicio becario y pues ahorita no hay nada de gente aquí donde estoy, por eso estoy grabando. Y pues, este, ahora qué onda. Este, tengo toda la banda de red para mí y les enseñaría qué más hay aquí atrás, pero obviamente por razones de la escuela no puedo. Y bien, nada más dejemos que cargue un poco la red, no sé por qué está muy lenta. Bien, te supone, ah, es que es un nuevo Speedtest, no sé por qué. Pero vean, aquí está conectado. Y bien, vamos a darle a empezar, no sé qué está pasando, la página tiene como un mes que no la abro. Y de hecho este, pues les digo es rápido, de hecho tengo los que me siguen en Snapchat, que pues bueno, aquí les dejo, eh, mi Snap por si quieren suscribirse. Este, bueno, de hecho aquí hice un, una nueva etiqueta, pero bueno, no soy diseñador gráfico, así que no me critiquen si está un poco mal hecha. Bien, entonces bueno, el internet como ven a veces está buen, a veces está mal. Y bien, aquí vamos a empezar a ver qué tal. Ah, es que trae nuevas animaciones, la aplicación ya tiene. Bueno, ahí estoy como ven, hola. Y bien, vamos a esperar a ver qué sucede, porque esto está muy lento. Bien, aquí está mi Snap por si quieren agregarme, de hecho se hubo cosas de, pues de cualquier tontería, igual y les gusta. Y bien, vamos a empezar la, esta, la prueba. Nada más que, pues hay problemas con la red, no sé si sea, este, el modem o no sé, a ver, vamos a desactivar el wifi. Ah, bien, ya está cargando. Bueno, eso fue de carga. Bueno, ahorita está muy lento porque estoy en, en wireless, pero pues a veces cuando estoy en, por LAN, este, llega a cargar hasta 120 MB por segundo. Y las ROMs, la Airrobot la descargué casi en, un, en dos minutos y pues bueno, eso me agrado. De hecho, eso son las cosas que subo a veces a Snapchat, así que bueno, espero que me agreguen, ahí los espero. Y bien, pues bueno, ahorita no está tan como les digo, pero pues sí hay, este, es mejor que ahí en mi casa. Y bien, también les quiero aprovechar para, este, si se acuerdan, de hecho, soy amigo de esta persona de este canal, muchos han de recordar quién es. Y bueno, creo que a veces nos dividíamos suscriptores por el Galaxy Ace y de ahí. Pero bien, ahorita él ya, eh, está a punto de entrar a la universidad y bueno, también ya tiene dos años sin subir video. Y pues ya saben, las crisis de qué estudiar, la prepa y pues todo eso. Así que bien, ha subido un video, de hecho, bien, tiene 16 horas que subió el video. Y bien, también se los recomiendo que lo vean, ya que les va a gustar. Y pues no es, este, tan, ¿cómo se llama? Tan viejo su contenido. De hecho, este tutorial lo hice hace rato y me sirvió muy bien. Nada más que, bueno, ahorita ya saben el internet. Y, este, bueno, él ya cuenta con el S7, igual ha tenido, creo que, conflictos con sus teléfonos, no sé qué le pasó. Pero también por eso no ha subido video, porque estuvo en constante movimiento. Y pues bien, voy a pausar tantito el video para tratar de ver bien la descarga y ahorita regreso. Bien, ya aquí está, es la versión 19, de hecho, salió hoy, vi la noticia el 2 de marzo. Y también, bueno, tengo problemas porque en el grupo que estaba en la Note 4, que muchos me han de conocer por ahí, de Note 4 Latinoamérica, no sé qué administrador me bloqueó, no sé por qué. Y, pues también por eso ya no, bueno, sí subo videos, pero también, este, como que ya nadie puede ver los aportes que hacían. Y de ahí sacaba también varias ideas. Y bien, como ven, la velocidad está un poco, bueno, sí está rápida a comparación de mi casa, porque en mi casa se ha de bajar como a 200 kilobytes por segundo. Y bien, ahorita, como ven, la Airrobot la está descargando en menos de, como en media hora más o menos. Pero, les digo, cuando está conectado por LAN, que ahorita es wireless, como se puede ver, no tengo cable ni nada. Y, pues, aquí está la LAN. Este, pues, este, no, eh, ahí sí se descarga completamente. De hecho, si encuentro el snap, lo subo a otra cosa y lo pongo aquí abajo en la descripción. Y, pues, bueno, ahorita voy a ver cuánto tarda en subir la, este, el video. Y, bien, porque ya llevo 8 minutos, de hecho ya lo tengo que cortar, ya está muy largo. Y, este, ¿cómo se llama? Espero que lo vean y estoy tratando de subir más contenido, pero les digo, tengo tarea de muchas materias. Tengo como 4 proyectos, que son, llevo 6 materias, llevo creo que 4 proyectos. Y, bueno, tengo que estudiar para todas las materias. Tengo que, bueno, hacer aquí lo de servicio becario. Y, pues, también tengo que, obviamente, darme mi tiempo personal para hacer ejercicio. Porque, pues, es bueno para la salud hacer ejercicio. Y, bien, pues, ya vieron la de esta. No la voy a descargar porque esta ROM es de las peores que he probado. O sea, puede que esté muy bonita y toda la cosa. Bueno, de hecho, aquí sale. Pero, pues, no me gusta. Descarga muy rápido la batería. La única que me gustó fue una que estaba en Lollipop. Ya, esa sí realmente fue la mejor que probé. Pero aquí en Marshmallow, de hecho, para este modelo de la Note 4, que es la Exynos, casi no hay desarrollo. Y, como se puede apreciar, hay este... ¿Cómo se llama? Bueno, de hecho, aquí está el post para descargar CyanogenMod14. Pero el desarrollador, que de hecho, quiero comunicarme por él, pero no sé cómo. Ya tiene desde noviembre que no sube ninguna actualización de esto. Así que, bueno, no creo que lo estés viendo tú, admin. Pero, pues, si fuera así, me gustaría hablar contigo para... Este... Para probar esto porque, bueno, es que está muy padre.